Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, vamos a estar hablando de la niacidamina. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Ustedes saben señores, cada cierto tiempo hay algún componente, alguna vitamina que sale de moda o que todo el mundo empieza a hablar de ella y dice que es la octava maravilla, que la cosa es fabulosa, etc, etc. Últimamente teníamos lo que es el ácido hialurónico, ahora el ácido hialurónico lo escuchamos nombrar y lo vemos presente pues en muchísimos productos, en las cremas, en los serum, en cualquier cantidad de tratamiento, incluso en tratamientos médicos, en tratamientos estéticos, etc. Entonces bueno, eso era lo que está de moda, digamos que todavía está un poco el boom de eso, pero últimamente hemos estado escuchando esta palabra, el aniacinamida. Es que yo hasta lo pienso como para decirlo bien porque es una palabrita que es un poco complicada. Y usted se preguntará, ¿eso qué es? ¿Para qué sirve? ¿Quién lo puede usar? Pues en el día de hoy yo les vengo a traer toda la información que he podido recaudar de ella para dejárselo más o menos claro y ustedes sepan de qué es lo que estamos hablando y qué es lo que está de moda últimamente. La niacidamina se conoce también como la V3, eso básicamente es V3. Esta es una vitamina que es soluble tanto en agua como alcohol. Esto es un activo que básicamente lo que va a ayudar a mejorar la función barrera de la piel, es decir, va a ayudar a que nuestra piel sea muchísimo más fuerte. Ayuda básicamente a que nuestra piel cumpla su función. ¿Y cuál es la función de nuestra piel? Bueno, protegernos o defender el organismo pues de los agentes externos. Vitamina o V3 sirve para muchísimas cosas, la verdad es que es bastante bueno. Entre esas están, reduce el acné por sus propiedades antiinflamatorias y sebo reguladoras, es decir, que ayuda a regular lo que es la grasa o el sebo en nuestra piel y también, por supuesto, lo que son las inflamaciones que estas producen en nuestra piel. También va a ayudar a mejorar lo que es la textura de la piel y la apariencia de los pocos. También va a ayudar a la piel a calmar lo que son las rojeces y también va a ayudar a disminuir lo que son las marcas residuales del acné. Estas marcas que lo que hacen es pigmentarse. Bueno, básicamente ustedes ven esos cuatro puntitos que yo tengo allí, que ya obviamente se me está quitando, gracias a Dios. Bueno, esas marcas, la niacidamina va a ayudar a eliminarlas. Mejora lo que es la función barrera protectora de nuestra piel. Es decir, esto va a ayudar a reducir lo que es la pérdida de agua en nuestra piel. También va a ayudar a aumentar lo que es la producción de cerámidas en nuestra piel. Y ustedes saben que la cerámida lo que va, lo que ayuda a nuestra piel es a retener el agua y la humedad para que se quede como dentro de nuestra piel y obviamente nuestra piel no se deshidrate y el aspecto no cambia. O sea, lo que es de una piel jugosa a una piel ceniza y apagada, que es lo que se produce en nuestra piel. Y aparte de la cerámida, también va a ayudar a la producción de proteínas, como por ejemplo la queratina. También va a ayudar con lo que es la irritación y el enrojecimiento de la piel. Es decir, esto es perfecto pues para pieles sensibles. Yo lo usaría encantada porque a mí siempre se me está poniendo la piel roja y la tengo bastante sensible. Y otro beneficio que me parece fabuloso es que mejora el aspecto de las arrugas. Por supuesto, al estimular la producción de colágeno y elastina en nuestra piel. Dicen los expertos que usando esto regularmente dentro de 8 a 12 semanas, pues entonces tú empiezas a ver los beneficios en cuanto a este punto, bueno, o este tema puntualmente, lo de las arrugas. Y por supuesto también ayuda con lo que son las manchas en general. Así como les dije que ayuda al tema de las manchas del acné, pues también ayuda con el tema de las manchas en general en nuestro rostro, sobre todo en las manchas producidas por los rayos del sol. También esto va a ayudar a mejorar lo que es la tonalidad de nuestra piel, evitando que ésta consiga una tonalidad amarilla. Como último dato les digo que es antioxidante. Esto va a ayudar a proteger las células del estrés oxidativo. Y esto se causa obviamente cuando tu piel está expuesta a los rayos solares, a, bueno, al ambiente en general, a la contaminación que tenemos en el día a día. Así que mi amor, esto de la niacitamina es fabuloso. Ahora les digo, así como tiene todos esos beneficios, ¿verdad? También tiene un, bueno, yo busqué en internet y realmente encontré un solo punto que creo que es bastante relevante y es la siguiente. Si tú eres una persona que está llevando, por ejemplo, alguien que tenga un tratamiento X, ¿verdad? Para ayudar un, un punto X en tu piel, que no sé si tienes acné o tal. Y en tu tratamiento estás usando vitamina C. No es bueno que mezcles como estos dos productos. Por ejemplo, si tú en la mañana, en medio de esa rutina que estás usando, estás usando vitamina C, no es bueno que también te apliques lo que sería la B3 o la niacitamina. No es bueno. Es mejor que estos productos no los mezcles. Por ejemplo, en la mañana te puedes poner tu vitamina C y en la noche, pues, de ese proceso que llevas, eliminas lo que es la vitamina C y te pones lo que es la niacitamina. Ya que lo que puede pasar es que la niacitamina o la B3, digamos que interrumpa en los efectos de la vitamina C sobre tu piel. Eso fue lo único que vi en internet buscando que dice que no es bueno que mezcles estos dos productos. Así que, bueno, eso es un tips a considerar. Y nada, estos fueron los puntos que a mí me parecieron relevantes de la niacitamina, que creo que se los... Espero haberme explicado bien, porque realmente es verdad que tú buscas internet y a veces tú dices, pero Dios mío, ¿esto cómo se resume? Porque es que hay unos términos que tú dices, ¿cómo tú le explicas esto a la gente sin enredarlo? Porque yo misma a veces digo, pero... Estos términos son muy de doctor y muy científicos como para explicarlo. Así que yo espero haberme explicado bien. Espero que lo que les traje les haya sido de interés, que les haya sido de ayuda, que les haya gustado. Si tienen algún producto o quieren que les hable de alguna vitamina o algo que esté de moda por allí, que ustedes no entiendan qué es, déjenmelo en los comentarios. Cuéntenme si les pareció, si les gustó este video. Como les digo, si me expliqué bien. Manitas arriba si les gustó el mismo. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si ustedes se han suscrito, ¿qué es lo que tienen que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.